Hola, y bienvenidos a nuestra segunda sesión de julio. Hoy examinaremos en profundidad la oración individual. ¿Por qué es importante que dediquemos tiempo en soledad para orar? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios en la oración y cuándo es apropiado orar? ¿En qué deben consistir nuestras oraciones personales? Pues, primero, veamos por qué debemos dedicar tiempo a solas para orar. Con el ajetreo de la vida que tan fácilmente consume nuestro tiempo y enfoque, esta es una pregunta importante. Cuanto más entendamos por qué debemos orar, más probable será que nos sintamos impulsados a dedicar tiempo significativo en comunicación con Dios. Mateo 6.6 nos brinda una poderosa respuesta. Cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué deberíamos pasar tiempo solos en la oración? Cristo deja en claro que la soledad y la oración van de la mano si queremos edificar nuestra relación con Dios. Cristo también mostró la importancia de la oración individual. En muchas ocasiones, Él se apartó a lugares silenciosos para poder pasar tiempo a solas con su Padre. Aunque era Dios verdadero y hombre verdadero, esta comunicación era de suma importancia para Él. Si esta disciplina espiritual era importante para Cristo, también debe ser importante para nosotros. Las oraciones de Cristo lo sostuvieron durante los desafíos de su vida en la tierra y le permitieron cumplir su llamado. Pablo también enfatizó la necesidad de la oración en diversas ocasiones. En Romanos 12.12, Él les dice a las personas que deberían ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Filipenses 4.6, Él dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia nos recuerda continuamente el valor de la oración. Cuando oramos, mostramos nuestra devoción a Dios. Cuando elegimos pasar el valioso recurso del tiempo con Él, le mostramos cuánto lo amamos. ¿Y cuánto significa Él para nosotros? Nuestra vida de oración testifica nuestras prioridades. Conversemos ahora sobre cómo y cuándo debemos orar. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios en la oración? En Santiago 4.10, dice que hemos de humillarnos delante del Señor. Cuando oramos a Dios, debemos hacerlo con reverencia y humildad. Reconocemos el valor de nuestro Señor. ¿Quién es Él? Todo lo que Él ha hecho y las riquezas que tan libremente recibimos de Él. También reconocemos que nuestra capacidad de conectarnos con Dios es un regalo de Él. Esta reflexión nos brinda una lección de humildad. Es valioso señalar que, como nuestro catecismo afirma, la oración no está ligada a una forma externa ni física. Si bien la intensidad y el fervor de nuestras oraciones puede incrementarse al cerrar nuestros ojos, juntar las manos y arrodillándonos, estos componentes no son necesarios para cada oración. A menudo, las palabras ni siquiera deben pronunciarse en voz alta. Las oraciones silenciosas también encuentran su camino a Dios. La oración puede ser mucho menos complicada de lo que solemos hacerla. ¿Cuándo debemos orar? En uno de nuestros himnos en inglés cantamos, Al salir de tu habitación esta mañana, ¿pensaste en orar? Ciertamente podemos y debemos orar al comienzo y al final de cada día. Después de todo, cada día es un regalo de nuestro Padre Celestial. También debemos sentirnos impulsados a orar cada vez que nos sentemos a comer, ya que la comida también es un regalo de Él. Nuestras oraciones, sin embargo, no deben limitarse a momentos específicos del día. David dijo una vez del Señor, Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuán noble y valiosa es la meta de que la alabanza de Dios esté continuamente en nuestra boca, ya sea en la oración o en la conversación. Al inicio de la parábola de la viuda persistente, Cristo dice que los hombres debían orar siempre, sin desanimarse. La lección de esta parábola es que hemos de ser persistentes al acercarnos a Dios. Una y otra vez en la Biblia se nos recuerda que la oración debe ser algo que hagamos con regularidad e intensidad. Pablo exhorta a los tessalonicenses a que oren sin cesar. Incluso podemos entender a la oración como una conversación continua con Dios durante todo el día. Finalmente, ¿en qué deben consistir nuestras oraciones? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero nos enfocaremos en dos, la profesión y la confesión. ¿Qué hemos de profesar en nuestras oraciones? Profesamos que somos conscientes de la gloria de Dios y de la naturaleza divina. Profesamos nuestro amor por Él y nuestra confianza en el poder de Su amor. Profesamos nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Profesamos nuestra confianza en Él, sabiendo que Él obra para nuestro bien. Profesamos nuestra esperanza en el futuro que está preparando y nuestro deseo de ser parte de Él. Profesamos nuestra creencia en Él, que Él es quien Él dice que es y que Él hará lo que Él dice que hará. Nuestras oraciones deben estar llenas de profesión. Las oraciones individuales también deben contener confesión. Cuando venimos al Señor en oración, el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestros pecados y faltas y nos impulsa a la confesión. Dios se deleita en ver nuestra conciencia y confesión y que éstas se conviertan en arrepentimiento. Nuestras oraciones deben atestiguar que deseamos apartarnos del pecado y que decidimos no regresar a Él. Esto abre el camino al perdón y a una relación más estrecha con Él. Mostremos cada vez más que entendemos el valor de la oración individual y del tiempo en soledad dedicado a Dios, tal como lo hizo nuestro Salvador. Por favor, acompáñenos en nuestra siguiente sesión, donde conversaremos sobre la importancia de la oración corporativa. Nos vemos la próxima semana.